Perfecto, 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 perfecto. ...bajar unidos para que el 2023 sea un año de paz social y de diálogo en que se saquen adelante reformas políticas que permitan elecciones generales. Quiero expresarles mis saludos. Horas antes del año nuevo, la presidente Dina Boluarte se dirigió a los peruanos. Tiene que ser el año de la paz social, del diálogo, de la recuperación económica, de la atención, de las necesidades más urgentes, de mejorar la capacidad de acción estatal, pero también tiene que ser el año de las reformas políticas que nos permitan ir a unas elecciones generales libres y transparentes, donde todos los peruanos y peruanas podamos elegir a nuestras nuevas autoridades. Ante los anuncios de protestas en los próximos días, la mandataria eligió vestir de blanco para llamar al cese de la atención social y política. Comparto el malestar y la indignación del pueblo peruano porque hay muchas demandas que no han sido atendidas históricamente. Sé que se siente en el corazón no ser escuchado y no ser atendido, pero necesitamos recuperar la tranquilidad y la paz social. El pueblo peruano no es violento, el pueblo peruano no es agresivo, el pueblo peruano es pacífico, solidario, es un pueblo valiente, un pueblo pujante que ama la paz y apuesta por el desarrollo. Aseguró que el Estado está en deuda con el país y con los más vulnerables, por lo que se comprometió a atender las necesidades más urgentes. Trabajaremos también de la mano con las nuevas autoridades regionales y locales articulando las prioridades de sus territorios. Estas medidas y otras van de la mano con la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad para que los recursos que son de todas las peruanas y todos los peruanos sean invertidos como corresponde. Boluarte Segarra pidió a todos los peruanos trabajar unidos para salir de la crisis y sacar al país adelante.